A criterio del titular de la cartera del trabajo, la cifra de desempleo en Guatemala son realmente bajas. Según el funcionario, lo que está afectando a la clase trabajadora son los empleos mal remunerados. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, asegura que el desempleo en el país es realmente muy bajo y que en la actualidad el principal problema que enfrentan los guatemaltecos es la baja calidad de los trabajos que se ofrecen en el mercado nacional. El funcionario también adelantó que a finales del presente mes, esta cartera presentará un informe sobre el crecimiento que han registrado las cifras de empleo en los primeros seis meses del 2012, con respecto al año anterior. El desempleo está muy abierto. El desempleo abierto es muy corto, de 3.7% de la población económicamente activa. El problema que tenemos son los altos niveles de informalidad y de empleo precario. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos. Ha habido un incremento en la contratación, afortunadamente. Vamos a tener un reporte a finales del mes de septiembre de los niveles de contratación, pero consideramos que por lo menos al sexto mes había un 30% más de contratación con respecto del año anterior. Nosotros, por supuesto, ahorita con los fortalecimientos institucionales del ministerio, con la inclusión de nuevos inspectores, con la inclusión de nuevos procedimientos de trabajo, vamos a estar ejerciendo una vigilancia mucho más estrecha en estas formas de contratación. Por otra parte, el ministro de Trabajo dijo que las diferentes modalidades de inversión que desean venir a invertir y generar empleos en el país son bienvenidas. Eso sí, siempre y cuando respeten la legislación nacional y cumplan con los derechos laborales. Cualquier forma de contratación de trabajadores que sea innovadora, creativa, es bienvenida en Guatemala, pero especialmente lo es en la medida en que podamos desarrollar todas nuestras contrataciones dentro del marco de la ley, dentro del marco de principios que le garanticen a los trabajadores trabajo decente, es decir, trabajo en dignidad, trabajo con remuneraciones dignas, trabajo en libertad, con la suficiente cobertura de la seguridad social y por supuesto con la capacidad de organización de los trabajadores.